señorita Wanda Nara ¡Ay! ¡Me vuelvo loca! ¡Amé! ¡Amé! ¿Y cómo se llama? Manny, Manny Manny, Manny ¿Estaba eso? ¿No es en la plop? ¿Dónde se hace la plop? No se bien, pero si es rarísimo, pero era un bonito Claro, es en el... Álvaro Stomach Álvaro Stomach ¿No lo grabó en Zona Norte a este video? ¿No se lo grabó en Zona Norte? Yo quiero opinar, chicos, pero veamos el video No, no está todavía Se estrena el 21 de marzo A ver Manny, claro que sí Acá es donde dicen 21 de marzo Es el lanzamiento del nuevo videoclip De Wanda Nara Espero que sea mejor el de Brasil ¿De Brasil? Digo, no da ni para clásico, no queda El otro sí me gustó Porque fue una barbitch Y la estética a este también me parece que está mucho mejor Que el de Brasil No, el de Brasil es verdad bueno, chicos No, no, no A mí el barbitch No, el barbitch ¿Vos a mí? ¿Vos a mí? ¿Vos a mí? ¿Vos a mí? Yo igual, te juro, le digo Wanda, hago chapó Hago chapó Porque no sabía hacer nada Y de repente de rebolear la bombacha Porque fue así, ¿no? La bombacha Con Maradona La bombacha Bueno El calzoncillo de Maradona Bueno, la bombacha Y la suele el poncho Ella del calzoncillo Bueno, mirá que bien que la hizo Igual la bochapó Porque Viva Mirá todo lo de... Es mega millonaria La vio Así que yo, chicos Me voy a poner a cantar también Y vamos a rebolear todo De la panza, el corpiño Todo lo que hacha Todo, mami Y se hace todo, mi amor Olvida... Claro, lo que pasa es que ella empezó soltera Viste que ella empezó soltera En el mundo del espectáculo Y eso cambia la perspectiva de una mujer Porque en este caso Vos ya estabas de novia Ah, yo no me empecé soltera Pero vos no estabas de novia ¿No estabas con Marcelo ya? No, yo empecé soltera Todo me lo hice solita Con todo este cuerpito Sí, pero con jugadores no saliste No, alguna vez estuve con alguno ¿Qué tiene que ver con el empresario? Que acabás que mi beta era empresarial Y la de ella fue la futbolística ¿Jugadores conocidos? Claro Una sola vez con uno Me acuerdo que se llamaba Ahí Domínguez Creo que no sé si era de Vélez ¿Sebastián? No me acuerdo Yo era muy chica Yo no sabía con mi sonido No, Seba no Era un chico Domínguez Se ha puesto una amiga Bueno, nada Bueno, pasamos Hay una familia que está en el ando Muy buen momento Yo me dio miedo Muy buen momento Me encanta Muy buen momento ¿Con Echari o con Domínguez? Con Echari Por favor Por favor Bueno, vamos a continuar después Con las anécdotas de María Eugenia Pero igual te quiero preguntar Porque empresarios Como me decías Varios No, bueno En mi caso Porque a veces es preferible El jugador para mí Es mucho más honesto Digo en ese caso Se casa El empresario es más escondedor Sí, después te engañan Como el actor Y después Son cosas complicadas Sí, sí, sí Sí, sí